Agradezco a la gente del Council, a Susan Siga, a la de la Vega, por la invitación. A todos los presentes, gracias por estar. Yo, la verdad es que, teniendo en cuenta lo limitado del tiempo, tengo pensado referirme a dos cuestiones que supongo que son las de mayor interés para el auditorio y dado, obviamente, el programa que ha sido tan denso en contenido y tan importante en presencias, me voy a limitar a hablar cuestiones más bien económicas. Ahora, me han presentado como, al mismo tiempo, ministro y candidato. Voy a trabajar hoy más bien de ministro que de candidato. Y voy a... O sea que ese es el sombrero que me voy a poner para hablar, básicamente, de consideraciones económicas. Ustedes saben bien que, como ha dicho nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tantas veces, uno de los méritos que entendemos que ha tenido esta fase de 12 años es el de subordinar la economía a la política. Esto lo digo con total orgullo, aún siendo economista y siendo ministro de Economía, porque creo bien que uno de los males y de las desgracias que han vivido no solo la Argentina en tiempos bastante recientes, sino buena parte del mundo durante una etapa también extensa y reciente, es que el ministro de Economía, como expresión de las cuestiones económicas del gobierno, en algunas ocasiones tenía prácticamente tanto o más poder y relevancia que el presidente. En Argentina eso, bueno, trae muchísimos episodios que ustedes deben recordar, que ha habido presidentes que cambiaban de ministro y cambiaban de programa por pedido del mercado, por imperio de la situación, y el ministro de Economía venía con un programa económico bajo el brazo. Y ese programa económico que se traía, en realidad era un programa económico, recuerdo, no quiero hacer nombres porque dije que no iba a hablar de política, pero recuerdo bien cuando De la Rúa, según su propio relato, termina nombrándolo a cabalo y por sus propias declaraciones lo hace porque el mercado, los medios, la presión, le obligaron a tomar otro ministro de Economía y otro programa económico, presuntamente, que era básicamente la continuidad de la convertibilidad. Es decir que la fase económica de los 90 tuvo también un ministro paradigmático y un programa paradigmático, pero buena parte de las medidas, y lo recordarán todos los presentes que se tomaron durante la famosa década del 90, incluso las más resonantes, incluso las que tuvieron mayores consecuencias sobre la economía argentina, tampoco fueron invento del ministro de Economía de turno. Fueron parte de un programa económico que venía planteado desde los centros financieros internacionales. Lo digo sin teorías conspirativas y despojado de todo tipo de especulación. Lo digo porque los protagonistas actuaban y decían exactamente lo que yo estoy diciendo. Cuando se privatizaron las empresas del Estado, cuando se llevaron adelante las reformas laborales, cuando se llevó adelante el propio programa de convertibilidad, venía avalado y muchas veces inducido directamente por alguna visita o alguna presencia de los representantes de los organismos financieros internacionales. Por eso digo, esto no es teoría política, es realidad. Pasaba eso y lo recordarán también todos los presentes que el ministro de Economía era prácticamente a instantes de asumir, hacía su primer viaje al exterior y volvía con un pliego de medidas que tenía que aplicar en la Argentina. De nuevo, no estoy haciendo teorías sobre el imperialismo, sobre la dependencia, sobre la derecha o la izquierda. Estoy diciendo cómo funcionaba la economía argentina y la sociedad argentina. Entonces ese ministro traía un programa que incluía leyes, que incluía decretos, que incluía decisiones de políticas económicas sustanciales y simplemente venía a aplicarlo. Por eso digo que esto de que la economía estaba arriba de la política, en términos más generales quería decir que la democracia, es decir que el ejercicio de votar un presidente, de decidir quién iba a dirigir los destinos del país, era bastante en ese sentido inconducente. Porque uno podía votar un presidente, pero finalmente las medidas de política económica, que son buena parte de las medidas que se toman en una economía, se decidían en otro lado. O lo decidía un funcionario del Ejecutivo o quienes actuaban como mandantes de ese funcionario del Ejecutivo, que era el ministro de Economía. Por eso yo creo, y esto es importante, quería empezar por acá, en un momento electoral y de tanta importancia, porque después de 12 años, el periodo de estabilidad institucional y continuidad de un mismo programa y un mismo signo de gobierno, probablemente más largo de la historia argentina, estamos en 2015 ante la disyuntiva de elegir un nuevo presidente para el país. Sé que los candidatos han estado acá y me parece que es interesante que esos candidatos hablen lo más posible y con la mayor profundidad posible de qué quieren hacer en el terreno de la economía. Porque muchas veces este imperio de lo económico sobre lo político, o sea, de las fuerzas y las imposiciones económicas sobre la democracia, sobre la decisión de los argentinos de votar determinada orientación para el país, muchas veces estaba camuflada en el hecho de que los presidentes, los candidatos, no hablaban nunca del programa económico con precisión, qué iban a hacer en el terreno de la economía. Por eso mi exposición la tengo en realidad dividida en dos partes. En primer lugar, quiero, ante un público que considero especializado en temas económicos o por lo menos del ámbito empresario, muchos de ustedes, quiero hablar de qué, quiero desarrollar un poco a qué nos referimos con esta idea de dos modelos de país. Esto voy a dedicar la primera porción de la exposición. La segunda porción de la exposición, porque evidentemente hay una convulsión internacional muy grande en términos de la economía, voy a dedicarla a hablar de coyuntura. Es decir, que quiero hablar de dos modelos de país y un poco los resultados de lo que nosotros entendemos que es nuestra política económica y por otro lado quiero hablar de lo que es la coyuntura internacional y las medidas que hemos tomado y un poco las perspectivas económicas en línea con lo que plantea este encuentro. En lo que respecta a dos modelos de país, yo sé que se ha hablado mucho y parece una consigna política y parece una consigna, un poco por decirlo así, extremista y maniquea, como que hay dos posibilidades en política económica y que no hay otras alternativas. O dicho de otra manera, que hay blancos, hay negros y no hay grises. Evidentemente hay un montón de grises, pero me parece que en decisiones dilemáticas y de tanta importancia como la que estamos por tomar, que es elegir un nuevo presidente, es importante plantear en términos conceptuales y dilemáticos, cuáles son las alternativas. Después, por supuesto, nadie va a aplicar ni el blanco ni el negro en extremo, pero los argentinos tenemos, por así decir, una experiencia tan rica en volantazos económicos en este país, que eso permite haber vivido etapas donde efectivamente se aplicó a ultranza un modelo económico que para nosotros es alternativo al modelo económico que aplicamos nosotros. Entonces, yo creo que esta idea de los dos modelos de país es muy importante desarrollarla y entender a qué se refiere y salirse de algunas trampas que esto tiene. En Argentina tuvimos, en términos generales y hablando históricamente, desde la llegada de la dictadura militar, desde el golpe de Estado del 76 hasta el 2001, con altibajos, con un gobierno de Alfonsín con políticas heterodoxas y con extremos también, como fue un Ministerio de Economía tan liberal y tan expresivo del modelo de país que nosotros planteamos como alternativa, como fue Martínez de Hoz. Y otro caso, como fue el de los 90, también tan extremo en términos de modelo económico, que nos permite claramente contrastar ese modelo en la práctica, en sus aplicaciones, en sus características y lo que es más importante, porque yo vengo de la academia y sé que se puede discutir dos años acerca de qué es el modelo, las ecuaciones, etc. Pero lo importante es que se han aplicado en la Argentina esos modelos y que han tenido resultados, resultados concretos. Ha pasado una cosa y ha pasado otra. Y son objetivos reales, están ahí y son producto de la aplicación de determinadas políticas económicas. Ese modelo que yo marco como de la dictadura hasta el 2001, es un modelo que tampoco me quiero poner a hacer disquisiciones sobre el nombre. Vamos a llamarlo liberal, neoliberal, ortodoxo, algunos dicen de derecha. Pero es un modelo que en economía es bastante sencillo de explicar porque tiene componentes muy claros y que se han aplicado en el país. Y lo recordarán porque para cada una de estas medidas hubo incluso frases célebres que la fundamentaban. Una primera, este modelo tiene como uno de los pilares un Estado muy chico, el modelo liberal para el país. Un Estado muy chico. En el terreno del gasto público esto implica políticas de ajuste permanente. Yo digo esto porque durante toda esa etapa que pasó a la Argentina, todos los gobiernos corrían atrás y aspiraban a tener superávit fiscal. Pero ninguno de ellos lo logró. Nunca hubo superávit fiscal en la década de los 90 y en la etapa anterior tampoco. Es decir, esto era algo que llevó incluso, recordarán ustedes porque el nombre es muy pesado, el tema este del déficit cero. Bueno, el déficit cero también fracasó. Nunca se consiguió con esas políticas tener superávit fiscal. Y voy a explicar por qué en un ratito. Buscan ese objetivo pero nunca lo habían conseguido. Superávit externo tampoco lo consiguieron, nunca. Particularmente en la década de los 90 es de déficit de balanza comercial y de balanza de pagos permanente durante los 10 años. Déficit fiscal, déficit de balanza de pagos. Esto tampoco es raro porque si uno mira por ejemplo la economía más desarrollada del mundo que es Estados Unidos, también viene arrastrando décadas de déficit fiscal y déficit externo. Pero en Argentina se planteaba siempre como un objetivo encontrar el superávit fiscal y el superávit externo. Y esto era la causa por la cual se aplicaban permanentemente medidas de ajuste en el terreno fiscal. Esas medidas de ajuste en el terreno fiscal que en términos macroeconómicos simplemente es bajar el gasto, en términos de la estructura económica argentina, de la industria argentina, de la salud de los argentinos, de la inclusión social de los argentinos fue tremendamente arruinosa porque en búsqueda de ese superávit fiscal nunca encontrado, lo que se hizo es desfinanciar la salud, desfinanciar la educación, desfinanciar, por supuesto, hasta bajar salarios públicos, reducir todo lo que eran esquemas de apoyo e incentivo a la industria. Es decir, se fue reduciendo absolutamente todos los gastos del Estado, como si fuera una medida macroeconómica, pero que tenía tremendos resultados en términos de estructura productiva argentina y de inclusión social en la Argentina. El otro elemento que estaba presente, ajuste fiscal, ajuste monetario, que era otra permanente búsqueda vinculada a la restricción del crédito. Esto siempre estaba vinculado a que como no conseguían el superávit fiscal, después decían, bueno, no tenemos superávit fiscal, entonces hay emisión monetaria, entonces lo que hay que hacer es reducir la emisión monetaria, pero en esa reducción de la emisión monetaria se llevaban también el crédito para las industrias, se llevaban el crédito para todas las empresas, el crédito para los particulares y con ello la inversión, la producción y el consumo. Es decir, que estas medidas planteadas a nivel macroeconómico significan algo, aplicadas en la práctica tuvieron los resultados que hoy conocemos, porque el otro pilar central de este modelo, repito esto porque tal vez ahora esté un poco opacado, pero cuando uno escucha a los economistas que rodean a determinados candidatos, lo que encuentra es este mismo discurso y no encuentra otra cosa, cuando hablan en la intimidad, cuando hablan a puertas cerradas, lo que dicen es venimos a aplicar ese modelo, que ya se aplicó muchas veces en la Argentina con los resultados que tuvo. Sigo, la otra medida era el endeudamiento, estamos escuchando todavía hoy que el grave problema de la Argentina es que hay una lluvia de dólares disponible y Argentina algo así como que abrió el paraguas, con cerrar el paraguas vendría de nuevo toda esa posibilidad de conseguir financiamiento. Les recuerdo, porque esto también es importante, ver que en la historia de Argentina no hubo ninguna etapa donde el endeudamiento masivo haya servido al desarrollo, ni haya llegado a las empresas, ni haya llegado a la gente. Argentina llegó a tener niveles de deuda de 166% del producto, niveles de deuda impagable, pero eso no fue algo que permitió potenciar la producción, ni la infraestructura, ni el consumo, no potenció nada. Argentina fue un engranaje en una bicicleta financiera internacional, eso es absolutamente indudable. Y esa política de sobreendeudamiento después determinó que las políticas de ajuste y reducción de todo lo que significa política de desarrollo, fuera aplicada compulsivamente. ¿Por qué? Porque cuando el país se endeuda mucho, tiene que ir a pedir refinanciaciones para el sobreendeudamiento y esas refinanciaciones implican condicionalidades y esas condicionalidades ponen límite a una política económica propia del país, pensada para el país. Y la otra fue la apertura indiscriminada de la economía. Digo porque ajuste monetario, ajuste fiscal, endeudamiento extremo y apertura de la economía es el plan económico que tienen algunos candidatos. Es el plan económico que tienen algunos candidatos. A mí me llama la atención, y también lo he discutido en círculos empresariales, porque los primeros que se perjudican con ese programa, aunque está planteado porque hay desbalances, desequilibrio, pero los primeros que se perjudican por ese programa son los empresarios. Ese programa nunca ha ayudado a la industria argentina, nunca ha ayudado al crecimiento del país, menos todavía la inclusión social, pero ha generado unos problemas económicos que eran recurrentes y permanentes y que terminaron estallando por los aires en 2001 por la aplicación extrema de la apertura. Porque doy un breve comentario sobre la cuestión de la apertura de la economía. Ustedes recuerdan, porque deben recordar todo, la propaganda de Martínez de Hoz con la silla industria nacional, diciendo se rompe, no sirve, hay que liquidar la industria porque hay productos mucho mejores, mucho más baratos de importación. Yo, hablando en círculos empresarios, les he mencionado muchas veces que esa política, que parece de sentido común que es así, es una política que ha redundado en la destrucción de toda empresa en la Argentina, incluso las exportadoras, porque este paquete de medidas fue el que dejó al campo argentino, en los 90, absolutamente hipotecado. Porque cuando uno abre el endeudamiento, liquida la industria nacional, al mismo tiempo ajusta todas las prestaciones del Estado, lo que termina pasando es que las empresas no resisten ese esquema. ¿Por qué no resisten ese esquema? Porque traen consigo una desbocada sobrevaluación de la moneda, y no hay ningún remedio para eso, y una entrada masiva de productos, lo cual termina liquidando toda capacidad autónoma de crecimiento. Y este ha sido un modelo que se aplicó, y cada vez que uno escucha, y lo voy a decir con nombre y apellido porque ustedes lo conocen, a los Sturzenegger, a los Melconian, a los Broda, hablar de estas cosas, vienen con este plan. A veces estaba justificado en la inflación, a veces en el gasto, a veces en la ineficiencia de la industria, pero la verdad es que es un plan permanente, que además es esto que en Europa se discute de la austeridad, son los mismos proyectos. Contra este proyecto de país, ¿qué hay? Un proyecto mucho más dificultoso, mucho más complicado, mucho más complejo, no exento de obstáculos, no exento de errores, es clarísimo, es más difícil, es un camino más difícil, es el camino del crecimiento con inclusión social. Yo no vengo a defender que se hizo todo bien, ni vengo a defender que no hay asignaturas pendientes, no vengo a defender eso, vengo a defender, en términos generales, que si uno quiere que la economía argentina crezca, y crezca balanceadamente, que crezca el agro, pero que también crezca la industria y la construcción, que exporte, pero que también tenga un mercado interno poderoso. Si uno piensa en un país que se reindustrialice, en un país que tenga empleo, que sea competitivo, pero no a costa de dejar desempleados a 20% de los argentinos, algunos hablan de la inestabilidad económica, el clima de negocios y todo eso, ignorando que lo peor que le puede pasar a un país es tener niveles de desempleo muy elevados y de conflicto social permanente debido a las políticas de ajuste, porque eso es absoluta inestabilidad. Y ahí no hay inversión que aguante si uno tiene, y recordarán porque son épocas históricas larguísimas, donde los galpones cerrados significaba gente en la calle y significaba conflicto en todos lados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conciliar competitividad sin salarios muy bajos y desempleo alto? Pero estos dilemas, estos problemas económicos, de un modelo de crecimiento con inclusión social y de reindustrialización para un país, llamémoslo como quieran, periférico, emergente, en vías de desarrollo, esos dilemas son muy complejos desde el punto de vista de la política económica. Y además, no hay una panacea, no hay algo que solucione todas esas dificultades, es un camino. Y no es lo mismo industrializar la Argentina en los 40 que industrializarla en el siglo XXI. Y no es lo mismo trabajar fuerte para conseguir que haya niveles de desempleo como los que tenemos hoy, 6,6% de desempleo, y no del 10, 15% como hubo durante los 90, o 20, o 25, como llegó a haber al final. Evidentemente, esas tensiones, esos balances, esos conflictos internos, porque vuelvo a lo de la apertura, cada vez que me junto con algún empresario que se queja de la administración del comercio, me dice exactamente lo mismo, me dice, bueno, yo quisiera poder importar absolutamente todo sin ninguna traba, sin ningún papeleo, sin ninguna burocracia, sin ningún chequeo, abramos todas las importaciones. Eso se limita al punto donde hablamos de lo que él produce. Cuando llegamos a lo que él produce, a la producción de ese empresario, Susan había pedido 5 minutos más, ¿está bien? Bien. Entonces, a lo que ese empresario produce, ahí se acaba la idea de la apertura indiscriminada, del librecambismo total. Entonces, yo me encuentro con muchos empresarios que quieren absoluta libertad de entrada para sus insumos, pero algún grado de protección para sus productos. Entonces, la verdad es que todas esas cosas, como siempre pasa en la economía, es una cuestión de balance. Es una cuestión de balance. Ni puede haber una apertura indiscriminada, ni se puede cerrar todas las importaciones, evidentemente. Y ese camino, ese camino para lograr que esos balances redunden en resultados, que sea mayor grado de inversión, mayor nivel de crecimiento para las empresas, mayor grado de inclusión, buen poder adquisitivo del salario. Esos balances son lo que tiene que hacer la política económica, si no la política económica basada en cuatro recetas, ajuste monetario, fiscal, apertura, endeudamiento, es la nada misma. Y esa nada es lo que ha llevado a que la Argentina quebrara, y no una vez, muchas veces. Por eso yo digo que esos planes que parecen más robustos, que parecen más serios, más de consultor internacional, más bendecidos por los organismos multilaterales de crédito, en Argentina no han funcionado. Y me venimos a decir, no han funcionado en toda Latinoamérica, porque Latinoamérica y los países incluso débiles de la Unión Europea, no soportan esos planes de ajuste, apertura, sobreendeudamiento, no lo soportan. Entonces hay que buscar otro camino. ¿Y cuál es ese otro camino? Un camino de objetivos. Y esos objetivos, que es lo que nosotros venimos a decir, no implica casarse con determinadas medidas de política económica, no es dogmática la política económica del crecimiento, la inclusión y la reindustrialización. Es una política económica que tiene que tener en cuenta las propias etapas del crecimiento, que tiene que tener en cuenta la situación internacional, que tiene que tener en cuenta muchos factores. Y por eso requiere, por supuesto, que haya un acompañamiento, que es un acompañamiento tal como se deriva de estos balances. Porque al final, y yo lo digo y lo he visto en muchos sectores, cuando me dicen, bueno, hay que limitar los incrementos de los precios, por ejemplo. Y hasta en esa medida, cuando uno va a hablar con el empresario, que es el que tiene que limitar los incrementos de los precios, no está de acuerdo en decir que algo que requiere, que en apariencia es obvio y claro para todo el mundo, cuando uno va a la práctica concreta, también es producto de un balance. Esos balances son los que debe administrar un Estado, porque el Estado argentino es un Estado que tiene por delante un desafío muy grande, que el desafío no es aplicar las recetas ortodoxas que han fracasado. El desafío es aplicar las mejores medidas para seguir creciendo, seguir incluyendo, seguir desendeudándose y seguir industrializando el país. Y esto no es expensas un sector del otro, se pueden hacer todas esas cosas a la vez. Y es lo que yo veo que son resultados clarísimos de estos 12 años de gobierno. Hemos tenido resultados muy contundentes, que cuando uno los compara, y como dice la Presidenta, no fue magia, son resultados de política, pero cuando uno los compara con los resultados de las políticas ortodoxas, de las políticas de los 90, son llamativamente mejores por donde los miren. Hoy a la mañana veía, bueno, alguien decía, no, porque este modelo es un modelo de consumo y no de inversión. ¿Saben ustedes que los mejores números de inversión de la historia argentina han estado durante este gobierno 23% del Producto Bruto? Y no es estatal, es básicamente privado. Y el promedio de inversión con respecto al Producto Bruto durante estos 12 años ha sido el doble prácticamente en términos de, en realidad ha sido 18 contra 20 algo, pero ha sido el doble en términos de valor incremental de lo que se planteaba en los 90. Es decir, que ha habido buenos resultados. ¿Por qué? Porque si no hay consumo, obviamente no hay inversión. ¿Quién va a invertir si no tiene certeza? ¿Quién va a hacer un edificio si no piensa que alguien lo va a comprar? ¿Quién va a ampliar su planta si no encuentra un mercado que acepte este producto? Es decir, consumo e inversión no son un dilema, no son una contradicción. Tienen que manejarse y administrarse armoniosamente. Y eso ha tenido fuertes resultados. Lo que les quiero decir es que la Argentina tiene por delante, dado todo lo que se ha avanzado, y yo sé que con la mano en el corazón, todos los que están acá pueden recordar 5 minutos cómo estaban en la década de los 90 y cómo estaban en el año 2001, 2002, 2003. Y saben muy bien que se ha avanzado mucho. La cuestión no es volver a aplicar la receta del pasado, la cuestión no es volver a aplicar esos planes tan prestigiados, pero que en Argentina no andan y lo probamos mil veces, nos tropezamos mil veces con eso, sino buscar planes que consensuadamente nos permitan seguir creciendo, capitalizar lo que se hizo y sobre eso seguir avanzando, seguir industrializando el país, seguir incluyendo argentinos. No son decisiones alternativas. Hay que hacer las dos cosas. Crecer, incluir, industrializar, desendeudar, son parte de un mismo plan de gobierno. Y eso es posible. Ahora me permito un breve párrafo para la economía internacional, porque me parece que es importante hacer un planteamiento sobre esto. Yo recuerdo, porque a mí me tocó asumir a finales del 2013, es decir, en noviembre del 2013 y transcurrir todo el 2014. Me acuerdo que yo mismo y la Presidenta de la Nación estuvo prácticamente en cada conferencia que damos para el anuncio de una medida, se dice, el problema es que el mundo se nos cae encima de las cabezas y que la crisis mundial no ha terminado. Y recuerdo que esto provocó un debate, porque algunos decían, no solo acá, sino afuera, en Washington, y lo sabrá bien Susan, que la crisis había terminado. Y acá la tienen a la crisis. La tienen porque ahora hasta muchos diarios argentinos que se dedican con mucha obsesión a no mostrar las cosas malas que pasan afuera y a exagerar las malas que pasan adentro y a veces hasta disimular las buenas que pasan adentro. Habían tapado completamente los problemas internacionales. Pero no es así. Desde el año 2008 a esta parte tenemos una de las crisis más graves de la historia del capitalismo. Y no está dicho por mí, está dicho por todo el mundo, por todos los analistas. Y es una crisis que tiene una particularidad con respecto a otra, que es que va mutando y se va trasladando por el mundo. Es decir, empezó en Estados Unidos, después tocó a Europa. Esto sin terminar de solucionarse en la estación anterior. Y ahora ha tocado muy fuerte a los emergentes, particularmente a los BRICS, que fueron la locomotora del crecimiento en esta última etapa mundial. Pero es la misma crisis que ahora afecta a las commodities, genera huidas de capitales, genera caídas de las bolsas, genera devaluaciones en serio. Genera devaluaciones del 60%, del 35%, del 50% en los BRICS, en países que hasta ahora parecía que eran invulnerables a esa crisis internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer con una crisis internacional? Es parte del mismo modelo, por eso lo traigo a colación. Esas medidas que uno tiene para que la economía crezca, en base al mercado doméstico, al consumo, a la inversión, pero también a la exportación, son las mismas que le sirven a la economía. En un periodo de incertidumbre, volatilidad internacional. Ayer decía el cronista, el peor año desde 2009 del comercio internacional. Es inocultable, el mundo está para atrás. Pero si el mundo está para atrás, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar medidas con todos los instrumentos que tenemos para que eso no afecte a las empresas argentinas, a los trabajadores argentinos, a los jubilados argentinos. Hay que aplicar esas medidas. Y esas medidas se llaman medidas contracíclicas. Desde 2014, y no me van a dejar mentir porque están importantes actores de estos programas, porque han sido todos consensuados con el sector privado. El programa Procrear, el programa Hora 12, el programa Precios Cuidados, el programa Procreauto, el Subbeneficio, todas estas medidas que se anunciaron. Y cuando las anunciamos dijimos, ¿por qué hay problemas graves en el comercio internacional? ¿Por qué hay problemas graves en el mundo? Y decían, no, el mundo anda bárbaro, es el problema de Argentina. Bueno, son esas medidas que cuando el desempleo crece en buena parte del mundo, en nuestros socios comerciales, en nuestros vecinos, en aquellos vecinos que se aplaudían de pie hace poquito, hace muy poquito, ahora nosotros podemos mostrar, realmente con satisfacción, ni exultantes, ni negando todo, pero diciendo con satisfacción que en medio de un momento donde sube el desempleo en Brasil, en Uruguay, en Argentina, no. Y eso se nota, se nota en el SIPA, en el sistema integrado, donde aparecen, y estoy bastante ya cansado de discutir esta cuestión, 132.000 empleos formales, dice el SIPA, que es una base de datos que está hasta disponible. O sea, no es verdad que no se crean empleos. Hasta hemos creado empleos donde se están destruyendo empleos. En buena parte de Europa, en buena parte de los emergentes, China va a tener el peor año en los últimos 25, Rusia ni hablar, Brasil que está pronosticándose ya dos puntos de caída, y en Argentina, afortunadamente, todos los consultores privados, todos los consultores privados, hablan de que vamos a cerrar el año en este marco con un crecimiento positivo. Algunos hablan del 2, algunos hablan del 1,5, algunos del 1, pero Argentina va a crecer en este año tan complicado. Y como dice la Presidenta, no es magia. Y si tuviéramos un gobierno que representa este tipo de concepciones económicas como el que planteé, como el otro modelo, estaríamos para atrás, lo saben ustedes muy bien, de la misma manera que un candidato puede decirme hoy que no va a privatizar YPF, cuando estuvo de acuerdo con la privatización, cuando criticó la recuperación, puede decírmelo, pero ustedes y yo sabemos que si hubiera estado ahí parado, no la hubiera recuperado, que si hubiera estado ahí parado, ese mismo candidato, estoy refiriéndome a Mauricio Macri, no hubiera recuperado las FJP y muchos de nosotros no tendríamos para jubilarnos, porque era un sistema de estafa, no hubiera hecho lo de las AUH, ahora tiene que decir que lo va a sostener, pero no va a haber ningún nuevo avance, tal vez no va para atrás porque los argentinos no queremos que en eso vaya para atrás. Pero sepamos que esta concepción económica es otro modelo de país, los argentinos lo vivimos, en una crisis internacional, recuerden el tequila, el tequila con un gobierno de concepción neoliberal, cuando viene una crisis mundial, vos no solo la sufrís, la sufrís mucho más, la potenciás. Entonces lo que quería señalar simplemente es que ante esta disyuntiva no vengo a defender ni que se hizo todo bien, ni que no hay obstáculos, ni que es un camino de rosa, vengo a decir lo contrario, como es complejo, se necesita un gobierno comprometido con el crecimiento, comprometido con la inclusión social, comprometido con la industrialización, comprometido con la construcción, comprometido con la infraestructura, porque si no es así, van a retornar esas políticas económicas, que quiero decirlo porque hay un público mayoritariamente de ese sector. Si alguien perjudicó ese programa, si alguien perjudicó ese programa es a los empresarios argentinos, los liquidó, exceptuando unos pocos sectores, como es el sector financiero, y algunos, porque además lo extranjerizó, algún sector vinculado a los exportadores, a los demás, los liquidó, la destrucción de empresas en los 90 fue récord, es decir, que esas políticas económicas que hoy se tratan de maquillar y camuflar, la verdad, que son la ruina de los argentinos en general, pero si va a haber más desempleo, es porque se quebraron y cerraron industrias. Entonces quiero decirle, pensemos bien, no nos enamoremos de los cantos de sirena, sepamos que el camino no es fácil porque reindustrializar la Argentina no es fácil, crecer fuerte y durante tanto tiempo no es fácil, incluir a Argentina no es fácil, pero sepamos que en ese camino se puede seguir. Todos los años hay un ciclo donde en marzo dicen los consultores que el año va a ser pésimo, cuando el año resulta bueno, a partir de agosto empiezan a decir que lo malo va a ser la bomba del año que viene. Es un ciclo que repiten todos los años, durante 12 años fracasaron y quiero decir entonces, ante ese ciclo y ante estas posibilidades que obviamente yo ahora como candidato al Frente para la Victoria lo que tengo para decir es que hay un programa económico y hay un programa político para que todos seamos incluidos. Los que no tienen nada, los vulnerables, los pobres, pero también los empresarios que van a ir creciendo con sus empresas, van a acceder a más crédito y ese programa económico es posible y está al alcance de la mano. Fueron 12 años, pueden ser 4 años más, pueden ser 8 años más, pueden ser 12 años más. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!